Bueno, pues ya estamos en el plato fuerte. Hoy podría ser el día en donde tengamos más posibilidades de que se encuentren a los mineros, estos 10 que andan en Sabinas, Coahuila, y que no sabemos exactamente bajo qué condiciones. Lo que sí, afortunadamente, estimado la audiencia, es que ya bajó el agua de estos pozos por la extracción. Y hay que destacar que dice la directora, la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, no hace falta ni recursos materiales ni humanos. Estamos completos y estamos actuando de forma eficaz, ¿no? De vida. Así es. Y bueno, da un reporte, como lo ha hecho todos los días hasta este momento, de cuál es el avance y cuál es la naturaleza de los trabajos que ahí se han realizado. Vamos a escuchar un poco de lo que nos dijeron el día de hoy. Se están cumpliendo 207 horas de trabajo ininterrumpido en la mina de Sabinas, del estado de Coahuila. Como bien lo menciona usted, presidente, fue una inundación en donde lamentablemente siguen atrapados 10 mineros. Y ese es el objetivo de esta misión, rescatarlos cuanto antes. Y hemos trabajado de manera muy coordinada con todas las dependencias del gobierno federal. Se han estado haciendo los barrenos, son estos nuevos pozos, son nuevos orificios que se hacen para extraer agua. El día de hoy se reportan seis barrenos con bomba. Se están extrayendo solo de estos barrenos 350, tenemos 350, perdón, 305 caballos de fuerza, de los cuales estamos extrayendo una cantidad muy importante. Estos barrenos se colocaron de una manera estratégica colindando con esta mina a la que usted se refirió, que es la mina de Conchas Norte, que es en donde se presume se había reblandecido la tierra y hubo perforación y ahí fue el ingreso del agua. Evidentemente que esto nos ha ayudado a tener mayor extracción en esta parte para que ya no haya ingreso a la mina de Inavete. Bueno, pues ahí tenemos este reporte, Steve Azul. Hay que destacar que también ha habido en torno a la investigación una serie de elementos de información que nos señalan el desaseo, cómo se entregaban las concesiones. Dice, por un lado, el presidente se entregó por 50 años, en 2003, esta concesión para la mina. Pero por el otro lado, la FGR está ya abriéndole un proceso a un jovencito que supuestamente sería el dueño de la mina, pero a su vez que él no tiene permiso para explotar el subsuelo mexicano. Entonces, o hay una empresa grande detrás de esto, o se trata supuestamente de un jovencito que sería el dueño de la mina. O sea, esto nos habla de lo que se ha hecho de una forma, insisto, muy desaseada. Ya sabemos también que los trabajadores no tenían ningún esquema de seguridad. Los fueron a inscribir después del accidente al Seguro Social. Entonces, creo que este caso nos dice mucho del sector de la minería en México, de cómo está. Sí, creo que hay varias cosas importantes aquí que señalan. Bueno, primero que no habíamos destacado justamente que ayer por la tarde-noche se informó que la Fiscalía General de la República va a pedir una audiencia justamente para poder investigar e imputar a esta persona que lo han caracterizado como el patrón de estos trabajadores, que fue el que fue a registrarlos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy se le plantea eso al presidente, en donde sí hay un reconocimiento de que eso puede ser finalmente, resultar un chivo expiatorio de todo un sistema y de todo un modelo de irregularidades, en donde, plantea el presidente, existe corrupción, existen casicazgos, existe la operación de minas de manera clandestina, que no tendría que suceder, que eso tiene otras implicaciones. Por ejemplo, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no pueda hacer las inspecciones correspondientes porque como son clandestinas, en fin, hay toda una cadena de irregularidades que pueden derivar en una cosa tan trágica como la que hoy estamos viendo. Y en función de eso es que se abre la investigación, pero lo que deja abierto como ventana, como puerta, el presidente es que ese no va a ser, o sea, digamos, el blanco no va a ser este joven, el patrón necesariamente. A partir de eso se tiene que ver realmente qué fue lo que sucedió y qué hay detrás de todo eso. Ahí retomó lo de Ancira, porque no lo dijo por su apellido, y yo lo quiero comentar. Habló de Alonso Ancira, que un empresario del ramo financiaba a gobernadores para dejar clara la corrupción, las componendas, cómo en el avión de Ancira iban gobernadores, incluyendo Rubén Moreira, fue gobernador de Coahuila, hoy en día es el coordinador de los diputados del PRI, muy cercano a Alito. Entonces dice, estos empresarios le entregaban prebendas, canonjías, incluso estas prestaciones, les prestaban el avión privado a los gobernadores para que ellos pudieran hacer su santa voluntad en el tema de la minería. Entonces, bueno, vamos a escuchar. Por ejemplo, en el caso de esta mina, no están sindicalizados porque no permiten que el trabajador se proteja con un sindicato. Entonces, son muchos intereses los que están de por medio. Una vez que sucedió el accidente, fueron a inscribir a los trabajadores, al Seguro Social. Seguramente, pues, si es cierto, pues es un plan, don Maña, para castigar a el que aparece inscribiendo a los trabajadores del Seguro y no a los concesionarios. A propósito de esto, también habló el secretario de la Defensa Nacional, Luis Presencio Sandoval, dio cuenta de cómo está el agua en cada uno de los pozos, ya ha bajado bastante, incluso Laura Velázquez dijo un 97%, y por eso hoy se podría entrar. Vamos a ver al secretario, ¿no? Vamos a ver al secretario, ¿no? En lo que me comprendo. El pozo de alivio este ya no tiene agua, pero como se informó en días anteriores, este pozo no tiene conexión con los otros tres, sino el agua que tenía ahí era producto de lo que transmina las paredes de este pozo de alivio. Aquí están los datos nuevos. Ahorita el señor presidente nos dio la instrucción de verificar en este momento cuál era la situación de los pozos. Estos son los nuevos datos ahorita a esta hora. El pozo 1 tiene 0.70 centímetros de profundidad. El pozo 2 tiene 3.9 metros y el pozo 3 es 4.7 metros. Bueno, ahí el avance del nivel de agua como se encuentra en este momento. En este momento recordemos que hay un nivel mínimo o más bien máximo para que puedan entrar de una manera más segura los buzos y los rescatistas. Así es como se encuentra la situación en este momento. Nuevamente nos dicen podría ser hoy, podría ser hoy que se diera esta circunstancia en donde ya se pudiera entrar. Pero bueno, no ha sido sencillo. Un nivel mínimo de agua, pero también existe el desafío de las posibles obstrucciones. Así es. Y de los polines que han ya sacado poco a poco estos buzos que por primera vez bajaron. Se habló de que se encontró por ahí un casco. Hay especulación. Lo que sí es que también las familias están ahí en un sitio que les pusieron para que ellos mismos puedan observar qué está sucediendo con estos rescates. Pero bueno, esperemos que haya avances y entiendo que vamos a otros temas.